a abordar en profundidad también y nuevamente el tema de la operación Océano, Nico. Sí, porque como saben la fiscal Mariana Alfaro presentó días atrás su escrito de acusación sobre este caso. De los 37 indagados inicialmente fueron imputados 20, de ellos 9 ya tienen una condena obtenida a partir de juicios abreviados entre la defensa y los fiscales, mientras que los 11 restantes de esos 20 que habían sido imputados van a ir a juicio oral luego de que la fiscal pidiera entre 3 y 6 años de penitenciaría según cada caso. Dentro de los 17 sobreseguidos hay 13 que habían sido imputados por la fiscal Darvinia Viera, quien lideró gran parte del caso, mientras que los otros 4 nunca habían salido del estado de indagados y por lo tanto sus casos fueron archivados. Ya hemos tenido algunos enfoques a propósito del caso y vamos a continuar sumando miradas, por eso recibimos al doctor Eduardo Sazón, que es abogado de, si no me equivoco, dos de los que habían sido imputados originalmente, ¿verdad? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Buen día, bienvenido. Así es, yo llevé a cabo una defensa y una co-defensa en el marco de la investigación. Casos que después podemos profundizar en la medida de lo posible, terminaron en juicios abreviados. Así es, ambos. Para empezar, ¿qué evaluación hace del punto al que llegamos aquí en el proceso y la mirada de lo que se ha hecho hasta ahora? Esa es una pregunta bastante compleja, pero sin duda creo que ha sido una investigación y un caso muy particular. A mí en lo particular como abogado me ha dejado bastantes reflexiones, la mayoría desde una perspectiva negativa, en lo que respecta al marco de la investigación en cuanto a las formalidades, ha sido una investigación más que compleja, donde en definitiva, a grandes rasgos, hemos tomado conocimiento en la mitad de la investigación que existía otro teléfono celular con un montón de evidencias que eran, digamos, a favor de la defensa, que tenían muchos elementos que podían haber sido utilizados en el marco de las formalizaciones, hemos tomado conocimiento de que existían declaraciones de sujetos a favor de los imputados que nunca habían sido incorporados a la carpeta de investigación, hemos tomado conocimiento que funcionarios públicos habrían modificado el contenido de los chats extraídos de los teléfonos celulares, es decir, en el marco de la investigación ha sido una investigación muy particular. Luego en lo que respecta a la parte sustancial, es decir, a la interpretación de la norma, creo que por lo menos en lo que a mí respecta, tengo bastantes discrepancias en cómo se está interpretando la norma. ¿En qué sentido? Básicamente voy a tratar de resumirlo, pero no quiero ingresar mucho en la teoría, pero si ustedes tuvieron acceso a la acusación, que básicamente hoy en día es el planteo jurídico que hace la Fiscalía, en la gran mayoría de los casos lo que se concluye es que el sujeto no tomó la precaución de solicitarle el documento a la presunta víctima. En definitiva lo que se está haciendo ahí es interpretar la norma de una forma incorrecta porque la formulación del tipo penal que se quiere imputar, que es el artículo 4 del 17.815, no es un delito que exija un actuar positivo, es decir, no está exigiendo la realización de una conducta o el tomar un debido control o precaución específica, sino lo que hace directamente es prohibir una conducta, que es prometer o pagar a menores de edad por mantener relaciones sexuales. Entonces la interpretación que le está dando la Fiscalía al requerir un actuar positivo que es la solicitud del documento, es interpretar la norma completamente por fuera de la ratio que tiene. Ahí cabe una precisión y es, como originalmente eran 37 personas distintas, no todos los casos son iguales, es verdad que hay algunos casos donde, por ejemplo, de quienes van a juicio oral, estas 11 personas, donde sí ocurre eso, donde se negocia o terminan efectivamente teniendo relaciones sexuales y no se pide, por ejemplo, la cédula, hay casos donde se pide la cédula y no se entrega e igual mantienen relaciones sexuales o prosiguen las negociaciones, y hay casos donde directamente era explícito que eran menores de edad e igual se comete el delito. O sea, la cantidad de situaciones fue muy variada. Sin duda creo que el que tenés razón, el abanico de situaciones es muy distinto, por eso también, quizás como crítica, cuando se habla de la Operación Océano en general, se llega a conclusiones únicas y en definitiva son situaciones muy disímiles como para arribar a conclusiones, quizás en un principio de la Fiscalía con afirmaciones que me parecieron muy desatinadas, decir que eran delitos de lesa humanidad, lo cual es una barbaridad jurídica y además también entiendo que es una falta de respeto a los sujetos o a las familias que han vivido situaciones de delitos de lesa humanidad. En definitiva, creo que hacer esas valoraciones en conjunto son erróneas, pero sí. Y no ha pasado también el caso contrario, que cuando desde las defensas se desacredita de alguna forma, es que es verdad que el proceso tuvo muchas irregularidades por lo pronto, es innegable, se desacredita toda la Operación Océano cuando en realidad hay personas que efectivamente cometieron delitos, por ejemplo, vos llegaste a juicios abreviados, evidentemente esas personas reconocieron el delito que habían cometido. Dos cuestiones en relación a lo que tú decís. Primero que nada, creo que las desacreditaciones, y yo no las llamaría desacreditaciones, sino que han sido observaciones a la juez de garantía de irregularidades, son cuestiones que son básicas, es decir, que el aviso a la juez de garantía, quien es quien debe velar por las garantías del debido proceso, de que se están desviando los estándares normales de una forma muy grosera, es decir, hay documentos públicos que han sido modificados por funcionarios públicos, eso es muy grave. Han existido en la mitad de la investigación teléfonos celulares que nunca se nos habían informado, es decir, lo que sucedió es muy grave, yo no las llamaría desacreditaciones, sino que en definitiva son denuncias a la juez de garantía, quien es quien cumple ese rol efectivo de velar por las garantías en el debido proceso. Y luego, que es lo más importante, que en lo que tú en relación me decías, del haber firmado el abreviado, formalmente un sujeto cuando se somete a un proceso abreviado, lo que hace es allanarse a la pretensión de la fiscalía y entre ello es allanarse al supuesto hecho que plantea la fiscalía, es decir, reconocer en definitiva los hechos. En el caso que a mí me competen, en lo personal, yo como abogado recomendé no firmarlo, yo entiendo que teníamos elementos muy contundentes para ir a juicio y en definitiva probar que no había delito. ¿Usted recomendó que no firmaran sus clientes los juicios abreviados? Particularmente a uno de ellos, sí, el otro tenía coyunturas externas distintas que quizás no habían al caso, pero había uno de ellos que es muy claro, yo sí los recomendé. Pero lo que terminó ponderando mi cliente, en definitiva, es hace dos años que yo no tengo idea de cuál va a ser mi suerte jurídica, en definitiva vienen sucediendo cosas que nos llaman mucho la atención, que para cualquier sujeto que está sometido a un proceso, que no haya habido una respuesta por parte de la justicia frente a tales irregularidades, lleva también a un cierto miedo y una cierta desconfianza a la hora de la suerte jurídica que va a tener el sujeto en el juicio. Es decir, creo que eso fue una variable que se ponderó mucho en la ecuación a la hora de reconocer formalmente los hechos en el abreviado. O sea que en ese caso usted lo que dice es que si su cliente, porque para un proceso de abreviado, tiene que reconocer la culpabilidad, ¿no? O sea que en este caso usted dice que reconoció la culpabilidad y para usted no era culpable, digamos. En mi opinión, sin duda, es decir, yo creo que no. Tenía elementos para ir al juicio oral. No se verificaba la tipicidad. En el caso de mi cliente, como no se verificaba ni un solo día en la prisión, es decir, bueno, él ponderó esa cuestión, yo me voy a mi casa, en definitiva, lo único que tengo que hacer es reconocer los hechos y esto, hablando mal y pronto, acá se termina. Lo cual no quita... Lo que pasa es que lo único que tengo que reconocer los hechos no es menor, digamos, ¿no? Es admitirse culpable. Es admitirse culpable. Acá es lo más llamativo, ¿no? Que en definitiva el sistema o las fallas del sistema o quizás las particularidades de esta investigación ha llevado a que algunos sujetos sintiéndose inocentes hayan reconocido su responsabilidad jurídico penal, que esto no es menor. En definitiva creo que son cuestiones... ¿Usted cree que esto ha pasado también a parte de su cliente? Sin duda. Nosotros lo hemos comentado. A ver, acá hay una cuestión que es muy importante que creo que no se ha manejado, que es que el tipo penal que se intenta imputar es un tipo penal que se imputa a título de dolo. El dolo significa que el sujeto tiene que tener a grandes rasgos conocimiento de los elementos del tipo penal, del supuesto hecho que integra la norma. Uno de los elementos que integran esta norma es el elemento etario. Es decir, que si el sujeto actúa, realiza los actos que están en la norma, pero desconociendo el elemento etario, es decir, la minoría de edad, no hay dolo. Es decir, el sujeto obra con lo que se llama error. ¿Pero no es su responsabilidad de alguna manera conocer la edad de la persona a la que le va a pagar o prometer pagar por mantener relaciones? Bueno, ahí es un poco lo que yo les comentaba de la estructura de la norma. Acá esto es una norma prohibitiva, es decir, directamente lo que dices tú no podés realizar esta conducta. No te mandata a realizar conductas positivas como deberes de verificación y deberes de control. Pero a medida que lo haces, estás haciendo lo que está prohibido. Claro. A medida que lo haces, conociendo los elementos. Pero la norma no te establece a ti un actuar positivo como un deber y una obligación de verificación. Acá el argumento es ese, que en este caso su cliente no tenía la obligación de verificar la edad y el argumento es que él no sabía que era menor de edad. Ningún sujeto tiene la obligación porque la norma no está estructurada de esa forma. Es decir, no es una norma que requiere un actuar positivo, como por ejemplo la omisión de asistencia. En la omisión de asistencia el sujeto tiene una obligación específica de realizar una conducta. En este caso, no, la norma no mandata a realizar, no tiene un deber de control ni de verificación. Interpretar la norma de esa forma es directamente, digo, oye, quizás una persona va a un examen en la facultad y seguramente el profesor le diga, mire, tú estás equivocado. Creo que es, a mi entender, desde la teoría de la norma, que es una cuestión muy técnica y jurídica, por eso no nos quiero aburrir con esto, es una grosería. Pero cuando hay casos que son obvios, que era obvio o que estaba claro que era una menor de edad... Bueno, ahí sin duda el sujeto actúa con dolo porque conoce el elemento etario. Por ejemplo, en el caso de ir a buscar a una chiquilina al liceo o en el caso de que la apariencia de la chica evidencie que es menor de edad, ahí no hay... Sin duda, en esos casos, no quiero ingresar a cuestiones específicas, pero hay indicios que le permiten a una persona valorar si existe o no el desconocimiento. De todas formas, permíteme ahondar un poquito en esto porque me interesa para futuros casos también. La excusa, de alguna forma, no sabía que era menor, ¿es un argumento válido para demostrar inocencia o para intentar demostrar inocencia? Es que en definitiva no es una excusa. La ecuación y el razonamiento es al revés. Es el Ministerio Público quien tiene que probar que el sujeto sabía que la persona era menor. Y el razonamiento no puede ser nunca decir que el sujeto tenía una obligación de verificar y que no la verificó, porque directamente esto no es una norma que le exija esa... Ahora, ¿qué es lo que está protegiendo la norma? ¿La vulnerabilidad del menor o la integridad moral del adulto? Porque si tiene que saber, si tiene que probar que sabía que era menor para eventualmente imputarlo, lo que está midiendo es la moralidad del que comete el acto. No es que esté protegiendo a la menor, porque la menor, el otro supiera o no supiera, es vulnerada de la misma manera. Está bien, eso no es así por lo siguiente. El bien jurídico, es decir, que es lo que busca proteger la norma, sin duda es la integridad de los menores en cuanto a la integridad sexual. Pero la redacción de la norma, la estructura de la norma, si el legislador en su ratio hubiera querido que el sujeto verificara ese tipo de cuestiones, la redacción debería haber sido distinta, es decir, la técnica legislativa utilizada debería haber sido... No hay que cambiarla, no hay que cambiarla esa norma. Eso queda a criterio, pero no se puede interpretar una norma distinta, de forma distinta a lo que es, porque el derecho penal tiene sus principios. En los hechos, en este caso, tenemos algunos que era evidente que eran menores porque le iban a buscar al liceo, ese tipo de conductas. Y en otros casos, la persona tuvo la duda y le pidió la cédula, ha quedado demostrado. Es decir, algunos de los que fueron absueltos, eso fue lo que ocurrió. Por algo lo hicieron, digamos. Aunque no estaba especificado en la ley, tuvieron la, llamémosle precaución, o sabían que podían incurrir en un delito y pidieron la cédula. En cambio, otros no lo hicieron, digamos. Acá está ese fuego que para mí es incorrecto de la fiscalía, que decir, bueno, a los que no le pidieron la cédula, se verifica el delito porque no verificaron que, en definitiva, el sujeto o la presunta víctima era menor de edad. Y a los que pidieron la cédula, se verifica el delito porque, bueno, por algo la pidieron, de hecho, sospecharon. Entonces, hay que tomar una postura, un criterio. Es decir, si entendemos que hay que pedir la cédula, al que pidió la cédula no le podés decir si le imputa título de dolo eventual. Es decir, que se representó como posible o probable el resultado, es decir, que la persona sea menor. Entonces, yo creo que ese juego es... Lo que pasa es que hay algunos casos donde piden la cédula, no se la dan y, mientras tanto, siguen las comunicaciones, siguen manteniendo relaciones sexuales. O sea, el diputado tenía la duda, quiso corroborarlo e igual siguió para adelante cuando no tenía la cédula. O sea, por lo pronto, la duda claramente la tenía porque por algo reclamaba la cédula. Dos cuestiones. Eso que tú estás diciendo es de una lectura de la acusación fiscal. Sí, sí, es de la acusación fiscal. Habrá que ver luego si efectivamente el supuesto relatado por la fiscalía es así. Pero sí, van a haber un montón de bemoles y un montón de situaciones disímiles que van a decir, bueno, en este caso hay error de tipo y en este caso no hay error de tipo. Pero no se puede nunca hablar primero de la explotación sexual porque nada tiene que ver esta cuestión con la explotación sexual. Es decir, es un tipo penal que es ajeno a la explotación sexual y mucho menos hacer generalizaciones en cuanto a la tipificación. ¿Cuál sería la figura? Porque en definitiva la explotación sexual hace un fenómeno de criminalidad que es el someter periódicamente a menores a la actividad sexual. En este caso voy a tratar de explicarlo cuidando la reserva, pero era un grupo de menores de edad que para solventar algunas actividades o algunos gustos particulares que tenían decidieron cobrar o recibir dinero por mantener relaciones sexuales instaurando en muchos casos una pantalla que les permitía parecer mayores de edad. Entonces es muy distinto el fenómeno porque la explotación sexual es un fenómeno que sucede, un fenómeno criminológico y en este caso es un tipo penal específico que lo que castiga es la promesa de remuneración a menores de edad por mantener relaciones sexuales. Es que el tema, vos lo planteás de una forma, ¿no? Por eso después hay que ver la cantidad de casos que hay, pero en realidad el derecho, o sea, la ley no la reconoce a los menores el derecho a hacer eso, ¿no? No. O sea, ellos quieran o no quieran cobrar por mantener relaciones sexuales no pueden hacer, o sea, no hay delito ahí. El delito está en si hablamos, lo miramos del otro lado y decimos había un grupo de señores grandes que querían tener relaciones sexuales pagas con chiquilinas muy jóvenes y no les importó saber si eran o no menores de edad. En realidad, ahí sí hay responsabilidad penal. No, porque ahí está la diferencia. El mantener relaciones sexuales pagas con una persona joven... Si es menor de edad es delito. Con una persona joven, si es menor de edad no es un delito. Si eran menores o no. Ahora, cuando es menor sí es un delito, pero nuevamente tiene que estar muy claro el elemento del conocimiento porque es un tipo penal que se imputa a título de dolo. No es un delito que se impute a título culposo que el sujeto no tomó precauciones. Es decir, en este caso es un tipo penal a título de dolo que tiene que haber un conocimiento fehaciente de los elementos del tipo penal. Claro, pero ahí volvemos a lo mismo. Si el sujeto es mayor de edad, usted dice, no tiene la obligación de tomar la precaución o de exigir la confirmación de que no es menor de edad, pero es evidente que la persona a la que le está pagando para mantener relaciones sexuales es menor de edad. O sea, esa ausencia de la confirmación no debería eximir al adulto de su actividad. En tu caso, en ese ejemplo que tú planteás, sí. ¿Por qué? Porque hay indicios que permiten descartar la hipótesis del desconocimiento. Vamos a poner un ejemplo burdo para que se entienda. La persona tenía 12 años, tiene facciones de menor, tiene otros indicios que permitan inferir que la persona era menor. En ese caso, es muy posible o muy factible descartar la cuestión del error de tipo. Ahora, no es la hipótesis que se verifica en este caso. ¿En el caso de su cliente? No, no, en la mayoría de los que van a juicio. ¿Su cliente por qué usted cree que era inocente? No me gustaría ingresar en las cuestiones específicas del caso de mi cliente, pero por varias cuestiones, pero en definitiva, la cuestión etaria de las conversaciones que surgían era, a mi entender, era claro. La forma de manifestar los hechos o que pretendía manifestar la imputación en la fiscalía tampoco era clara. Por mil cuestiones. En definitiva, si me permiten, no me gustaría ingresar en el caso. Volviendo a la reacción de la norma que usted decía también y cuestionaba el tema o señalaba el tema de que no se exige esa actitud propositiva en este caso de estos imputados para la confirmación de la edad. O sea, claramente, en todo caso, habría o existiría una falla en la redacción porque no se está protegiendo como se debe a menores que pueden ser víctimas de abuso sexual de menores o de explotación sexual de menores porque lo que decía Nico recién, o sea, los menores, por más que quieran incurrir en esa práctica, o sea, la responsabilidad en ese caso recae sobre el adulto no sobre el menor. A ver, yo en su momento, voy a intentar contestarte esta pregunta con esta cuestión, en su momento cuando yo tenía la idea de ir a juicio, yo tuve la posibilidad de estudiar en Argentina y en España y consulté a profesores en el extranjero a estos efectos y era muy probable que nosotros incorporáramos una consulta legal a varios catedráticos del exterior para que explicaran un poco esta cuestión que a nuestro entender es básico pero parecería que en este caso no lo es tanto. La redacción de la norma en otros países es igual que la de Uruguay porque en definitiva lo que hace Uruguay es recoger también en este tipo de normas recomendaciones de organismos internacionales, es decir, que en otros países la redacción es igual, es, digamos, jurídicamente muy complicado exigirle a un sujeto este tipo de verificaciones porque hasta ¿hasta qué punto llegan? Bueno, la cédula y si la cédula estaba doblada que le tengo que pedir la partida de nacimiento y la partida de nacimiento estaba arrugada tengo que traer un escribano, es decir, hay que también acoplarse a la realidad a la hora de exigirle el deber de verificación a los sujetos. Ahora, perdón, la norma dice, porque la estamos mencionando, es el que pagare o prometiere pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a persona menor de edad incapaz o incapaz de cualquier sexo para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo será castigado con pena de 12 años de penitenciaría. Quiero hacer una pregunta en unión de eso. ¿Dónde ves tú en esa redacción un mandato específico de verificación? Pero, ¿dónde ves vos que la actitud puede ser no punible? Porque es un principio del derecho penal. Ese tipo penal te lo explico. Te pongo la siguiente situación. Si es como vos decís, y capaz que lo es porque yo no sé nada de teoría del derecho, hay un gris enorme en la norma respecto a qué pasa con chiquilinas de 17, 16, 15, hasta 14 años. No hay un gris. No hay un gris. Cuando son personas de 17 se comete el delito. Se comete el delito. Sin duda. Ahora, si en realidad la persona puede argumentar que no sabía y que no tenía ninguna obligación de averiguarlo a la hora de saber si se cometió o no el delito, generás un manto ahí o una ventana a la impunidad de ese delito enorme. Pero es que es lo que sucede con cualquier supuesto hecho que va a ser sometido a un juicio. La norma no te establece el supuesto hecho y la solución de forma tan específica en caso a caso. El derecho, el derecho penal es argumentación. Cuando el Ministerio Público quiere llevar un caso a juicio porque entiende que hay una responsabilidad jurídico penal, lo que tiene que hacer es plantear el caso y argumentarlo. En ninguna norma del Código Penal o norma extracódigo tú vas a encontrar el supuesto perfecto y la solución perfecta en cada caso. Nosotros, no es como el derecho anglosajón que se basa en función de la jurisprudencia. Pero acá esta norma no da mucho más lugar a que una persona se escude en el hecho de no me di cuenta que era menor de edad o no parecía menor de edad y entonces por eso no lo confirmé o no lo consulté directamente. Es que el error de tipo que es esta cuestión que va a estar acá debatida se aplica a todos los tipos penales. En un manual, si ustedes hablan en un manual de derecho penal van a ver el caso más claro, viejo, que es un sujeto que entra a una ropería y agarra un abrigo que es igualito el de él, que era azul igualito que el del otro. El sujeto ahí no se le va a imputar el delito de hurto porque desconoce el elemento ajenidad de la cosa. En definitiva, ahí el sujeto realiza la conducta que está descrita en la norma pero sin conocer uno de los elementos que es que se está sustrayendo una cosa ajena creyendo que era una cosa propia. Ahora, si el abrigo era blanco y el del era azul, yo no puedo decir que hay un error de tipo porque hay indicios muy fuertes para desacreditarlo. Eduardo, yo entiendo perfectamente toda la parte legal que vos explicás y seguramente sea correcta la cuestión legal. a mí la conclusión a la que me lleva todo esto y toda la explicación es que esto va a seguir pasando mientras esta ley esté vigente de esta manera los casos como este no se van a detener porque mientras las personas puedan argumentar y sea válido que argumenten que no sabían que la persona con la cual mantenían relaciones sexuales pagas era menor de edad esto no termina con la operación Océano. Va a pasar mañana, pasado, el año que viene, el otro año. A ver, el legislador acaba de tener que tomar entre comillas cartas en el asunto y valorar si en definitiva va a querer reformar la redacción de la norma y exigir que el sujeto tome las precauciones. Ahora, desde una perspectiva de la técnica legislativa me parece muy complicado establecer en la norma cuáles son los deberes de control específicos que tendría que tener un sujeto a la hora de conocer el elemento etario. ¿Tiene que pedir la cédula? ¿Tiene que pedir una partida de nacimiento? ¿Tiene que ir con un escribano? ¿Le tiene que preguntar a los padres? ¿Y antes de cometer el delito, un delito tan grave, digamos, capaz que sí. ¿Pero cuál sería el deber de verificación que tiene el sujeto? Porque en estos casos, perdón que... El sentido común, para empezar, me parece. Bueno, pero parece que el sentido común en este caso no sirvió. Pero el sentido común de una persona que es muy joven y que evidentemente puede tener 17, pero también puede tener 18, entonces hay un límite ahí que quizás es arbitrario, pero está fijado, si está en ese límite, el sentido común es preguntar, por lo menos, digamos, me parece como evidente que si la persona no pregunta o si pregunta y no le responden, entonces le está comentando el límite, digamos. También hay una cuestión que de la reserva a mí también me impide darles elementos, pero en la mayoría de los casos, y ahí me animo a decir que en la gran mayoría, los sujetos conocían a la presunta víctima en una página de citas donde la presunta víctima se ponía un nombre fantasía y ponía 22 o ponía 23 estudiante de medicina, es decir, cuando comienza esta relación intersubjetiva, los sujetos no ingresaron a una página de citas de menores, ellos ingresaron a una página de citas que puede ingresar cualquier sujeto y conocía a una persona que estudiaba medicina, que estudiaba derecho, que luego no era tal así. Eso es interesante, como no todos los casos son iguales, hay casos donde explícitamente sabían que eran menores, hay casos donde explícitamente fueron displicentes a la hora de averiguarlo y hay casos donde claramente fueron inducidos a creer que eran mayores. En la gran mayoría de los casos me atrevo a decir que fueron conocidas en las páginas de citas, quizás si Expos toman conocimiento o en el medio de esa relación de la minoridad, ahí la ecuación cambia. Había chiquilinas de 14 años, o sea, claramente no van a aparecer de 18, las pasaban a buscar por el ICE, o digamos, había varios casos donde... Y acá está la particularidad de esta entre comillas de Operación Océano que en definitiva luego se fueron añadiendo otras presuntas víctimas que nada tenían que ver con el modus operandi inicial de estas chicas y que en definitiva esas víctimas aledañas que terminan ingresando son las que luego terminan permitiendo sustentar la acusación de varias de las personas, pero que nada tiene que ver con el centro de la cuestión del modus operandi de la Operación Océano que era este grupo de chiquilinas que, como digo yo, entendían que era la mejor forma de adquirir esos gustos particulares que tenían... Eran casos vinculados igual, eran casos vinculados, por eso se llama una mega causa. Eran vinculados con los gestos activos, pero no entre este grupito. Lo que se daba ahí es tomaron el celular de la víctima principal, ahí aparece, digamos, quienes terminaron imputados, cuando toman los celulares de los imputados aparecen, o sea, estaban en esa práctica donde a veces pegaban el palo de salida, otras veces pegaban el palo de entrada, otras veces iba a la mitad del arco. En alguno de los casos sucedió eso. Y hay una particularidad que a mí me gustaría dejar como reflexión también, que es lo siguiente. Nosotros tenemos, yo ahora no recuerdo el número específico de los sobrecedidos, que es decir, que son personas que la fiscalía entendió que no ameritaba llevarlos a juicio porque entendían que no había responsabilidad jurídica penal. desde el día de la formalización hasta el sobrecedimiento transcurrieron dos años. Primero que nada, me parece un plazo muy excesivo para tener a personas sometidas a un proceso tan intenso. Fue el máximo del plazo legal. Sí. Y segundo, que es lo más llamativo, y esto lo conozco porque nosotros entre todos los abogados lo conversamos, a esas personas previo a determinar el sobrecedimiento se le ofrecieron acuerdos abreviados con pena de 18 meses, 12 meses. Entonces, si hace una semana atrás tú entendías que el sujeto era merecedor de una pena de 18 meses y 12 meses, ¿cómo una semana después tú cambiás esa valoración de forma tan radical y determinás el sobrecedimiento? Entendés que no tenés pruebas para ganarlo en juicio, pero igual ofreciste... No tenías pruebas y sin embargo le dijiste al sujeto que era merecedor de 18 meses de prisión. Eso está dentro de la estrategia de la fiscalía, digamos. ¿Está dentro de la estrategia de la fiscalía? Sí, pero yo creo que la fiscalía tiene un principio y un deber que es distinto al que le rige, por ejemplo, las defensas que es el principio de objetividad. Es decir, la fiscalía tiene que ser muy objetiva a la hora de hacer la valoración en cuanto a la responsabilidad jurídico penal y creo que esto acá en este caso se choca de bruces. Es decir, una semana un sujeto era merecedor de 18 meses de prisión y una semana después determino el sobrecedimiento, solicito el sobrecedimiento porque entiendo que no hay elementos para la responsabilidad jurídica. En el caso, me gustaría ir al punto de los acuerdos abreviados. En el caso de su cliente, si hubiera ido a juicio y hubiera perdido, ¿cuánto era la condena a la que se exponía? Y no lo sé porque en definitiva a la fiscalía a no haber presentado la acusación no determinó cuánto era su pretensión punitiva, pero supongo por lo que estuve viendo que más o menos se manejaba en ese margen. Entre 3 y 6 años. Por lo que estuve viendo. ¿Y el acuerdo abreviado qué fue lo que le ofrecieron como condena? Era un poquito de presión domiciliaria total, domiciliaria nocturna y luego el concurrir periódicamente a una seccional policial. Parece mucha diferencia entre... Voy al tema de... Porque he estado sobre la mesa en los últimos tiempos de si todos estos acuerdos abreviados no terminan sesgando la cantidad de gente que se declara culpable de delitos porque parece muy grande la diferencia entre la pena en la que se exponía que podía ir hasta 6 años de cárcel y lo que se le ofrece que es nada de cárcel y solo una pequeña prisión domiciliaria nocturna aparte, digamos. Imagínese usted un delito de lesa humanidad que el sujeto esté cumpliendo la pena en su casa. Parecería ser que no lo era tal, ¿no? Es decir, que esa gravedad y esa megacausa y esa valoración tan extrema que se hizo en un inicio que quizás hasta incluso en una opinión personal mía se politizó mucho, parecería ser que esa valoración no se condice con una pena en cumplimiento en el domicilio o con una pena domiciliaria. A lo que yo quiero preguntar es si al ofrecer una brecha tan grande entre lo que uno se expone y lo que finalmente le termina recayendo no hace que, bueno, la tentación sea demasiado grande para llegar al acuerdo abreviado, digamos, porque la pena termina siendo muy menor, prácticamente no hay pena salvo lo ético y moral de declararse culpable que me parece importante. Sí, a ver, es cierto que el sujeto se somete a ese, a ese, es una metáfora, a ese juego de póker que queda un poco librado de la suerte, decir, bueno, si yo acepto ahora me voy a mi casa y tengo la seguridad de que no voy a estar un día solo en la prisión, un solo día en la prisión y si voy a juicio tengo la posibilidad de terminar tres años, cuatro, cinco, seis años en prisión y sumándole el condimento de que la seguridad jurídica, la certeza jurídica que un sujeto debería tener en el marco de un proceso, en este proceso particular no se ha visto o no ha sido muy robusta esa seguridad, es decir, tengo la sensación por todas las personas con las que he hablado que hay una una sensación de falta de certeza jurídica. Pero para ustedes esto ameritaba los recursos de nulidad que se presentaron por parte de los abogados defensores en varias oportunidades? Y yo lo que les puedo decir es que en un ordenamiento que sea muy celoso de las garantías los sucesos que acaecieron en el marco de la investigación tenían otra suerte sin duda. Pero, a ver, hay un funcionario público todavía no se determinó que alteró el orden y la semántica de un documento público. O sea, en los chats lo que hizo fue tomar preguntas y respuestas y se aparecieron ordenados de manera diferente a lo que se han dado cronológicamente. distinta, entonces eso es muy grave. ¿Hay responsables de eso? No, al momento no, al momento creo que lo tiene una fiscalía, no sé si ha comenzado a instruir, pero han sucedido un montón de cosas que son muy llamativas. Vale aclarar de todas formas que esos errores y otros más que evidentemente los hubo durante esta parte del proceso se subsanaron. O sea, más allá de que se pidió en su momento la anulidad, el documento este por ejemplo de las conversaciones se accedió al original y ahora cuando se vaya a control de prueba se va a probar esa conversación que fue la original no la adulterada digamos porque si no da la idea de que ya hubo cosas que ya no se recuperaron y que eventualmente pueden perjudicar a los imputados. En ese caso sí pero hay otros por ejemplo que no. Cuando un organismo incauta un teléfono celular lo primero que tiene que hacer es bloquear ese contenido que se hace a través de lo que se llama la creación de un código hash. Ese código hash se tiene que hacer al momento de la incautación. En este caso se hizo 10 meses después y en esos 10 meses después hay mensajes borrados. Eso no se recupera más. ¿Mensajes borrados en el celular de quién fue? En el celular de la presunta víctima. No se sabe si se borraron previo o se borraron después. El tema es que al no haber creado el código hash ese bloqueo del contenido en el dispositivo electrónico no hay seguridad y nadie puede afirmar que eso se borró antes por la presunta víctima o se borró después. Entonces esa seguridad y esa certeza jurídica no se va a tener. ¿Era el único celular de la víctima? Tenía dos. ¿Van a tomar alguna acción contra el funcionario cuando sea identificado? No lo sé. Todavía no se sabe si se va a identificar un funcionario o no. Con lo del teléfono celular quedó en la nada. Entonces no se... Digo... Ahí fue un poquito de particularidades. Igual es víctima, no es presunta víctima porque está... En tu caso ya... Claro. Hay responsables, hay imputados. En tu caso son presuntos victimarios. En los sujetos que firmaron el abreviado sí, en los que van a ser a mi entender desde una perspectiva sustancial del concepto de víctima continúa haciéndolo así. Bien. Eduardo Sassón, muchísimas gracias. Gracias, doctor, por acompañarnos. Un placer. Hacemos la primera pausa, amigos, en Desayunos Informales. Enseguida seguimos... Gracias, doctor.